No sé qué va a pasar cuando regreses Cuando te vuelva a ver No sé si sentiremos aún lo mismo Con sus variantes, incertidumbres, el tiempo pasó Solo espero que tú, como yo Todavía te mueras por estar conmigo Y te falte el aire cuando yo te miro Todavía te rías de mis tonterías Y que aún me sientas parte de tu vida Todavía me muera por estar contigo Y que aún recuerde todos tus caminos Todavía me pierda entre tus fantasías Y que aún te sienta parte de tu vida Solo espero que tú, como yo Sigamos enamorados Enamorados No sé qué va a pasar cuando regreses Y vuelva a estar frente a ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!